No hay ningún inconveniente que haya alguien intentando sepultar a un ser querido y no tenga dónde, eso no ha ocurrido en Bogotá. Hoy es el cuarto día en el que los cementerios distritales han estado cerrados al público por decisión del contratista. No hay en este momento ningún riesgo para la prestación del servicio porque se está conjurando a través de unas medidas de emergencia y unos contratos de urgencia. En medio de la disputa entre contratista y UASP, los más afectados son los comerciantes y visitantes de los cementerios del Sur, Norte, Central y Serafín. No puedo comer nada porque no he vendido nada. Tengo 80.000 domésticos y en cambio de ganar los he perdido. Ninguno aparece, nada, pero para cobrar sí están en la jugada. El 26 de septiembre vence el plazo para que el contratista ceda o renuncie a su ejecución tras recibir una nueva sanción. La nueva licitación podría tardar tres meses, tiempo en el que la UASP debería implementar su plan de contingencia. Él estaba obligado desde el inicio del contrato a manejar los recursos con los que se pagan sus emolumentos y a la vez él tiene que trasladarle a la UASP una suma cercana a los 20.000 millones de pesos. En esta denuncia realizada por el contratista Jardines de Luz y Paz habla de una presunta exigencia ilegal. Un total de 5.000 millones de pesos moneda corriente que debían ser entregados a la señora Consuelo Ordóñez. Ni en las múltiples recusaciones que ha presentado se había hablado en algún momento de esa presunta o supuesta concusión. Ahora resuelve inventar esa mentira. La directora de la UASP anunció una denuncia por injuria y calumnia como respuesta a las afirmaciones de la empresa privada.